Amar De cara al sol Sin esconderse Ay Amar Como ama el niño Sus juguetes Amar Como ama el pájaro Su nido Amar Amar la flor Amar el trigo Y tu Cintura fresca De rocío Ay No puedo Vivir Sin amar Amando Amar Como te amé Y me has amado Amar Amar Sin que sea pecado Amar 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 Amando Amar Amar es dar la vida A cada rato Amar es no hacer trampas Es dar la cara Es dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar es como te amé Y tú Y tú me amabas No puedo No puedo vivir sin Amar 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 Gracias.